Señor Jesús, en este tiempo tan difícil de la pandemia, pido por cada familia que está escuchando esta oración, que sean liberados de toda contaminación. Libra, Señor, de toda contaminación a estas familias que confían en ti, en el poder de tu sangre preciosa. Gracias, Señor, porque tú nos liberas de toda contaminación. Gracias, Virgen María, porque tú intercedes ante tu Hijo Jesús para que seamos librados de toda contaminación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.